Hoy, Argentina no tiene otra que devaluar, no tiene otra que devaluar, y la devaluación va a generar una nueva corrida de precios. Estamos acá porque eligieron un presidente de mierda, un presidente de mierda, con un ministro de economía que es un corrupto. Y ahí venimos. Hola mis amigos, sean bienvenidos a Gol México. En los últimos meses, la economía argentina ha enfrentado grandes desafíos, destacando el aumento significativo del valor del dólar. Esta situación ha provocado una fuerte reacción en diversos sectores de la sociedad argentina, especialmente de los periodistas hacia el presidente Javier Milei. En contraste a la economía de México, se presenta como un ejemplo de la estabilidad económica, lo cual ha acentuado las críticas hacia la gestión económica en Argentina. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el país ha visto un aumento drástico en el valor del dólar, lo cual ha generado incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y analistas económicos. Este fenómeno ha llevado a una inflación acelerada y una devaluación del peso argentino, afectando negativamente el poder adquisitivo de la población. Los periodistas argentinos han sido particularmente vocales en su crítica hacia Milei. A continuación, destacan algunos puntos claves de su crítica. En este momento, el dólar paralelo está en 1425 y vuelve a subir fuerte. El dólar MEP financiero, que se compra el empresario generalmente en el banco, ya cuesta 1438 pesos el contado con liquidación, que es el dólar que compran para llevarse del país, 1440. Me dan precios en provincias, la gente está comprando en Salta, en Jujuy, hasta 1500 pesos en este momento. Y la verdad que es crónica de una muerte anunciada. Es algo que lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué era lo que iban a hacer? Uno no debería decir qué era lo que iban a hacer con el dólar. ¿Qué era lo que iban a hacer con el peso? Porque lo que están haciendo es depreciar el peso. Recordemos que este presidente, que genera la gran devaluación al principio, es el que dijo que el peso es excremento. ¿Se acuerdan? Político argentino. O sea, hoy no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Él es un presidente. Yo entiendo que no tiene envergadura para ser presidente, pero hay mucha gente que piensa que sí, por lo menos la mitad de la población. Entonces, si él dice que el peso es un excremento, que que yo sepa no tiene valor, bueno, él está diciendo cuánto va a valer. Ahora después, él se asusta y empieza a cometer un error, que es prometer que no devaluar, que no va a devaluar. Todos los presidentes en la historia que han dicho que no va a devaluar, devaluar. Fíjate en el 34. O sea, básicamente, lo que usted está diciéndole a la sociedad es, no voy a devaluar. El tipo de cambio, hay un tipo de cambio libre y después hay uno que nosotros vamos controlando. Entonces, digo, puede haber fluctuaciones, pero, digamos, o sea, no son, no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema. El presidente cometiendo el mayor de los errores, que es salir él a defender algo que sabe que va a fallar. Es decir, generando un desgaste, a la figura presidencial. Lo hizo también el ministro Caputo, que uno nunca sabe si está haciendo sus propios negocios o está haciendo otra cosa. En el Type 5, también diciendo que no va a devaluar. No tiene ningún sentido devaluar. Argentina tiene que dejar de creer que esa es la forma de tener una economía competitiva. Lo único que definen en la dimensión es simplemente mayor inflación, mayor pobreza y mayor incertidumbre para la gente. Nosotros creemos que la forma de generar mayor competitividad es marcando impuestos. Argentina tiene una tremenda sobrecarga de impuestos, y esa es la forma en que nosotros pensamos, digamos, ganar competitividad a través de... La verdad es que le han mentido a la población. Le han mentido ellos y le han mentido los amigos que van a comer pizza los sábados a la noche, los yonotambiales, los trebuk y todo eso, que le mintieron a la población. Yo les cuento algo. Ustedes no saben lo que va a pasar, pero hay gente que tiene información privilegiada que sí sabe lo que va a pasar. Vivieron contándole a la gente que el Banco Central estaba acumulando reservas. El otro día lo marcaba Bonelli, que está teniendo una línea muy independiente, claramente, en el Type 11. Y decía que la realidad es que tenemos menos reservas que antes. Muchos periodistas argumentan que las políticas económicas implementadas por Milley no han sido efectivas para controlar la inflación ni estabilizar la moneda. Se menciona una falta de planificación y una visión a corto plazo que agrava la situación económica. La estabilidad económica de México ha sido un punto recurrente en las comparaciones. Los periodistas resaltan cómo México ha logrado mantener una inflación controlada y una moneda relativamente estable, a diferencia de la situación en Argentina. Esto ha sido utilizado para enfatizar la gestión deficiente de Milley. Además de los medios, la opinión pública también ha mostrado su descontento. Manifestaciones y protestas se han llevado a cabo en varias ciudades, reflejando la frustración y el desánimo de la población ante el deterioro de su calidad de vida. Precisar, viste, porque bueno, el último dato con respecto a reservas, el 26 de junio del 2024, con Javier Miguel como presidente, ¿no? El da 29.886 millones de dólares, o sea, todo, ¿no? La reserva de libre disponibilidad, que prácticamente serían mil millones de dólares, nada más, más todo el SOAP que ellos... La total reserva en el balance dice 29.886. Hace un año estaban en 31.194. Digo, para poner las cosas, los datos, ¿cómo es que dicen los datos? Mata... Mata relato. Mata relato. Mata relato. ¿Qué está diciendo? Bueno, mira, Alberto y Massa dejaron 31.000 millones y ahora 29, vea. Y ellos estaban en sequía, en la mayor sequía de los últimos 110 años. Tenían una razón para que faltaran dólares. Tenían una razón para que faltaran dólares. Ahora, como todo es mentira, como todo es una farsa, la gente lo votó a mi ley porque decía que iba a haber libertad, que él no iba a intervenir. Él interviene, lo que pasa es que interviene a favor de los ricos y se gastó 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares para darle un buen precio a la gente que se quería llevar la guita del país. Que son los que compran el dólar que se llama contado con liquidación, que es para llevársela. Con Alberto habían quedado muchos fondos que querían llevarse la guita porque habían venido a hacer un negocio con Macri y nunca se la pudieron llevar. Entonces, ¿qué hizo Milley? Con Caputo. El Caputo siempre, el que financia la fuga, le dio 9.000 millones de dólares para que se la lleven. Para que se la lleven. Entonces, hoy nos encontramos con que el dólar, mire, mientras yo hablo, sigue subiendo. Mientras yo hablo, sigue subiendo. Y ahora ese dólar contado con liquidación, que es para fugar, está a 1.441 y el riesgo para ella está a 1.540. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que Milley se cree el rey del mundo. Milley cree que le tienen que dar el premio Nobel. Es decir que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Si no hubiera habido empresarios que lo aplauden y le sonríen, si no hubiera habido periodistas chupamedias que lo alaban, si no hubiera habido legisladores que lo critican y le votan a favor, los de Loredo de la Vida, si no hubiera habido gobernadores que traicionaron, no hubiéramos llegado a esta situación. Hoy, Argentina no tiene otra que devaluar. No tiene otra que devaluar. Y la devaluación va a generar una nueva corrida de precios. Estamos acá porque eligieron un presidente de mierda, un presidente de mierda, con un ministro de Economía que es un corrupto. Y ahí venimos. México ha sido destacado por su estabilidad económica en los últimos años. Factores como un manejo fiscal prudente, políticas monetarias responsables y una diversificación económica han contribuido a esta estabilidad. Los periodistas argentinos utilizan este contraste para señalar las fallas en la gestión de Milley y proponer la necesidad de adoptar estrategias más efectivas. La situación económica en Argentina bajo el mando de Javier Milley ha generado un clima de descontento y crítica, especialmente por parte de los periodistas. Las comparaciones con México resaltan las eficiencias en las políticas económicas actuales y subrayan la urgencia de implementar medidas más efectivas para estabilizar la economía y recuperar la confianza de la población. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides a comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!